Oye, oye, I'm Marcus, I'm Moncoli, Macriadas, Macriadas, oh yeah, oh yeah Quisiera ser el sol para calentarte, revolcarte en la arena y solo amarte Espera en la oscuridad pa' desnudarte, entre el lume a acariciarte Quisieras en el sol pa' calentarte La volcana en la arena y solo amarte Espera en la oscuridad pa' desnudarte Entre el mundo quiero acariciarte Quisieras en el sol pa' calentarte La volcana en la arena y solo amarte Espera en la oscuridad pa' desnudarte Entre el mundo quiero acariciarte Yo quisiera acariciarte una vez más Por fama, mi otra oportunidad Yo no quisiera improvisarte Pero que tú me andes a mi elevarte Lleva aquí un mundo de oscuridad Prende el plomb, vamos pa' mal Quitarte la ropa y desfilar Tú sabes pa' dónde vas Quisieras en el sol pa' calentarte La volcana en la arena y solo amarte Espera en la oscuridad pa' desnudarte Lleva aquí un mundo de oscuridad pa' desnudarte Lleva aquí un mundo de oscuridad pa' desnudarte